¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Ciudadanos y ciudadanas imperiales, en este video les contaremos todo lo que han adelantado del nuevo modo de juego llamado Teatro de Guerra, así que rápidamente pongamos manos a la obra. En este nuevo AMA, respondieron preguntas acerca del TOW, o Teatro de Guerra, modo de juego que estuvo en fase de testeo a mediados del mes pasado. De esta charla participaron John Tracy, Johnny Chase Vicious, o como se diga, Tom Solaru y Milan Pecic. Para empezar debemos comentarles que el equipo que trabaja en este modo de juego se compone de 10 personas, lo integran 4 diseñadores, 2 ingenieros, 3 artistas y un productor. Todos ellos reúnen estadísticas y las aportan a las demás áreas, haciendo que éstas sean útiles para todo el proyecto, obteniendo un beneficio de manera directa no solo Escuadrón 42, sino también el universo persistente. Quieren que el equipo sea estable y buscarán ampliarlo en un futuro cercano. Todas las modificaciones que se realicen en este modo de juego se verán reflejadas, como dijimos anteriormente, en el universo persistente, algo que realmente es muy bienvenido. A medida que el equipo de trabajo realice cambio en estadísticas de armamento o vehículos, se irán lanzando actualizaciones. En cuanto a otras preguntas realizadas por los Bakers, nos comentan que desde el año pasado a la fecha se han realizado muchas mejoras, ya que en el momento que se testeó durante la Citizen Kong, ese modo de juego se basaba en el parche 3.7, así que hubo que realizar varios cambios, como la implementación de la tecnología planetaria B4 o hasta cambiar de Hurston a Microtech. Luego de la prueba que realizaron los Evocatis el mes pasado, han llevado adelante más de 150 modificaciones en el sistema. Según nos cuentan, dicho testeo realizado por este grupo cumplió con creces el objetivo que se habían planteado y han sacado conclusiones tales como que los servidores han respondido bien. De momento no pueden aumentar el número de jugadores, ya que les ha dado algunos problemas. Vieron diferentes problemas que hasta el momento no logran solucionar. El rendimiento en los equipos de los clientes, o sea nuestras PCs, se ve muy afectado cuando el entorno donde estamos se vuelve denso, o se han dado cuenta que las Buchaners fueron destruidas el doble que las Arrows, pero también obtuvieron el doble en cuanto a la velocidad de respawn. El rendimiento de teatro de guerra sigue siendo un problema, por lo que continúan trabajando en ello. Dicen que TOW está por debajo de lo que es Star Marine en cuanto a este rendimiento, pero no muy lejos de dicho modo de juego. En busca de fluidez han trabajado en geometrías, diseños, renderizado, efectos especiales y sonidos. Son conscientes que el éxito de este nuevo modo de juego dependerá de la fluidez y optimización que consiga al momento de ser expuesto ante la comunidad de jugadores. Ante la consulta referente a los problemas de desincronización que se observaron durante la prueba de testeo, comentaron que este problema no es tal, sino que a veces ciertas características reaccionan con cierta lentitud y esto puede confundirse con desync, lo que además se agrava con la baja tasa de refresco que se obtuvo durante la fase de prueba. Han logrado solucionar varios problemas relacionados a la desincronización general gracias al uso de este modo de juego. Han logrado pasar de 250 milisegundos a 50 milisegundos, cifra que corresponde al estándar de cualquier videojuego de este género. Aunque les gustaría lanzar este modo de juego antes del parche 3.10, comprenden que no podrán hacerlo si la experiencia y rendimiento no es buena. Tienen pensado ir abriendo nuevas oleadas a más jugadores cuando se logre una mejor experiencia de juego. Se fijan mucho en lo que comentan aquellos testers en referencia a dicha experiencia para ir evaluando su expansión o continuar trabajando con un grupo más pequeño como son los Evocatis. Según nos cuentan, el testeo también les sirvió para mejorar diferentes situaciones de combate FPS. Gracias a esto han aumentado la resistencia y regeneración, las animaciones en vehículos cuando se entra o se sale han sido aceleradas o han mejorado la dispersión y retroceso de las armas. Se encuentran realizando una revisión del código que influye en las granadas, algo que todos agradecemos. Tienen muchos ítems para presentarnos, ya sean útiles, desechables o desplegables, pero nos advierten que no quieren adelantar nada de esto e irán llegando de forma gradual. Alguien preguntó acerca de si podríamos ser médicos o ingenieros u otro rol, en lugar de solo agarrar un arma y dar tiros por todos lados. Bueno, según comentaron, les gustaría introducir otros roles, pero de momento solo buscan crear una buena experiencia de combate. Por ejemplo, cuando el rol médico esté en funcionamiento dentro del universo persistente, trabajarán para introducirlo al teatro de guerra. Tienen pensado añadir naves capitales en un futuro, dada la experiencia que se logró en el Invictus Launch Week. Pero esto sería en una última etapa, ya que en un comienzo buscaron solamente realizar un escenario con vehículos, soldados y un par de naves. En el próximo trimestre van a trabajar para sumar un nuevo escenario de combate espacial. Y claro que en este modo de juego no podía faltar quien se acuerde del tanque de Thumbryl, nos referimos al Nova Tank. Según John Tracy dijo que este vehículo es muy importante dentro de esta modalidad de juego, ya que va a equilibrar el combate en tierra. Y comentó que cuando dicho vehículo sea introducido en el universo persistente, lo veremos al mismo tiempo en el teatro de guerra. Justamente haciendo mención al nombre de este modo de juego nos comentan, para mi sorpresa al menos, que es un nombre temporal y están a la búsqueda de un nombre que encaje mejor con esta modalidad. En cuanto a la consulta por naves de desembarcos de tropas que estén en el teatro de guerra, afirman que ya están allí la Anvil Valkyria y la Vanguard Óplita. Actualmente por temas de rendimiento y servidores se encuentran limitados a tener un tope de 40 jugadores por instancia. Un número bajo claramente viendo juegos del mismo estilo. En un futuro próximo dicen que les gustaría subir este número. Bueno ciudadanos y ciudadanas imperiales, esperamos que este vídeo les haya servido. De ser así pueden dejarnos su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y nos vamos. Como siempre deseándoles una buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.